Hola gente, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Kena, Bridge of the Spirit Bueno, mi intención era en este capítulo volver hacia atrás, ya que tenemos una nueva habilidad Esta era de lanzar bombas, fíjense, le disparamos y hacemos que explote Y bueno, podemos interactuar con las piedras estas que están iluminadas, de color azul Bueno, ¿cuál es el tema? Fíjense, comenzó la partida y la puerta cerrada, no me deja volver hacia atrás ¿El teletransporte? Ah, están pensando en eso, ¿no? No, 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 señores, teletransporte no se puede usar Una re shit, pero bueno, o sea que vamos a tener que continuar por acá Espero que no sea la final esto, porque quiero volver hacia atrás Tenemos también uno de estos correos, que también, aparte de usar el poder nuevo en ciertas zonas Por ejemplo acá, había una zona en la que se podía utilizar Quería entregar el correo de espíritu acá Y bueno, después de hacer eso, volver hacia acá Digamos que quería empezar el capítulo haciendo esto Para no olvidarme después, ¿no? Pero bueno No creo que se me olvide, pero hubiese estado bueno empezar, ¿no? El capítulo haciendo eso Ahí vemos, ¿no? Todo esto quemado Toda la zona devastada Un sitio tremendísimo, horrendo Un paisaje desolador ¿Qué pasa? Pero... ¿Dónde saliste, mugriento? ¿Pero dónde carajo salió ese estúpido? ¿En serio? Y me dio un golpe el atrevido ¿En serio? ¿Me apareció así de la nada? No, eh A mí no A mí no A mí se me respeta Ante todo Qué respetada ¿Qué te van a respetar acá, esta? Ahí, ahí Hay que seguir ahí la... El brillito Nah, sí No vamos a seguir nada Bueno, sí Vamos a seguir Eh, había llegado Eh, capó ¿Y ahora? Bueno Menos mal que pude subir por ahí Había llegado Me está... No sé El juego me está haciendo trampa ahora mismo Empecé la partida No me dejó ir hacia atrás Porque la puerta me la cerró No me permitió usar teletransporte El enemigo ese me apareció de la nada y me golpeó Ahora me hizo caer del puente No sé Empezamos mal Muy mal No me gusta cómo empezamos Voy a volver a grabar el capítulo Bueno, pero... Me tengo que acercar para darme cuenta de que no... De que no se puede Por ahí Nada, nada Hay que volver Hay que venir, digo, acá ¿Ese es el carpintero? Corrompido No se puede Tenemos que encontrar tres reliquias para ayudar a Dino Hay algo confiado debajo del puente Pero... eso puede ser un buen lugar para empezar a buscar. Esta es la reliquia y pudimos liberar a los tres hermanitos, guiarlos. Acá, bueno, vamos a tener que hacer lo mismo. Ahora ya cambió el panorama. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a darle, vamos a darle! No... no estiremos esto mucho. A ver... Hay un reliquio aquí. Estas rocas son parte de una estructura mayor. Este es nuestro oxo, que ayudó a construir la tierra. Tenemos que ayudarlo. No sé cómo podría funcionar después de todo este tiempo, pero no podemos dejarlo así. Prueba de despejar las otras áreas de corrupción. Creo que están conectadas. Ah, ok, ok. Prueba de despejar las demás áreas. Creo que están conectadas. El amor de Adira. Limpia las putrefacciones en los campos. O sea que hay que liberar esto para encontrar la reliquia. A ver... Bueno, vamos a tener que explorar un poco. Esto... Para poder subir en algún lugar. Por ejemplo, ¿dónde? Por ejemplo, ¿dónde? ¿Dónde está la relación de la corona? Limpia las paredes. Puedo hacer un despelle. Eso no. Perdón, sí. Tendré. Un despelle. Un despelle. Espérreas Puedo. Así que va a subir. ¡Gracias! 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 Bueno, como objetivo vamos a intentar... ...encontrar... ...todas las rodillas que podamos, ¿no? Hacer todo lo que podamos Bueno, acá podemos tirar bombas, sí A ver... Un momento Oh, espera... ¿Y esto...? ¿Y esto qué? No sé exactamente... Ah, era para encontrar un rod... Bueno... Bueno, no está mal... Igual lo voy a editar un poco entonces Porque acá perdí ahí un poquitito... No mucho tiempo, pero bueno... Como quiero ir un poco al grano... Seguramente edito un poco ahí... Esta parte... Ya que, bueno... Lo único que encontramos fue un rod... No se trata de... De eliminar la putrefacción ni nada de eso... Así que... Acá... Health términos... Allá... No. Vale, ¿no? Ok, murió. Limpiamos la zona. Vamos muchachitos, vamos. Vamos a limpiar la zona. ¡Vamos! Vale, no hay nada. También hay que decir que manejar este bichito es medio extraño. Es un poco incómodo manejarlo. No me agrada el control de esto, de manejar esto. La verdad que no sé. Es medio extraño, ¿ves? Fíjese. Acá no estoy viendo nada. Hay que acostumbrarse, obviamente, pero... No, no es agradable. No es cómodo. ¿Y acá habrá algo? No, acá no creo que haya nada. Vamos a limpiar entonces aquella zona. ¿A mí me olvidé de algo? A ver... Ok, ok. ¿Vale? La primera. Ojo, porque esto es para encontrar lo que sería el primer sello. ¿Qué es este ruido? ¡Ah! Ojo, porque esto es para encontrar lo que sería el primer sello. Tengo que comprar la mejora para disparar 5 flechas. Bueno, estamos a 1. A ver. Vamos a comprar la mejora. A ver si puedo. ¿Quién va a poder disparar 5 flechas? Ah, necesito 300 y tengo 195. Bueno, voy a tener que esperar un poco más. Entonces. A ver, ya que estamos acá, vamos a mirar un poco el panorama. A ver. Allá. Allá. Allí, para allá. Allí. Para ahí. Allá. Allá. Bueno, se supone que habrá que subir ahí, ¿no? Puf. Bueno, me lanzo. Qué sé yo. A ver. Chequemos esto bien. Acá hay algo. No, tengo ni idea. Vamos a buscar los lugares donde haya... Lo que pasa es que estoy viendo que esto es muy grande, ¿eh? Son zonas... A lo mejor no son tan grandes. Me refiero en cuanto a mapa. Pero hay muchas... Me refiero a que hay muchas zonas, ¿no? En un solo sitio... Hay muchas zonas a las cuales visitar. Claro, como no sé... Cuál es cuál. Para... Que hay en cada una. Si no, iría directamente al grano, ¿no? Ahí está. El número 35. Creo que ahora sube el nivel. Nivel 3. Ahora pueden realizar más acciones. Perfecto. Debería un ataque pesado con sincronización precisa para infligir un daño enorme. Pero necesito más karma. Y me interesa este comprar. El de 5 flechas. A ver. Vamos... Vamos... ¿Qué sé yo? ¿Vamos para acá? Vamos a probar suerte acá. Ah. Estos eran simplemente cristales. A los dos, mira. Muy buena. A los dos. Los atravesó. A ver. Otro Rod Vamos Para el próximo nivel Necesitamos llegar a 65 A ver, vamos allá Guardo Bueno, también queda un poquito lenta, ¿no? Con ese movimiento Ahí arriba, a ver No, no creo que... No, ahí no ¿Qué tenemos acá? La puerta no funcionará hasta que reparemos la placa Probablemente están en la forja Para, para, para Vamos a volver para atrás Bueno, a lo mejor Entrando acá Encontramos Más putrefacción Que están conectadas, ¿no? No me salió el salto No me salió el salto por un poquito Dale, en serio A ver, algo hay que hacer acá Estoy un poco quejoso Estoy un poco quejoso Estoy un poco quejoso Está haciendo trampa acá Un poco de juego A ver... Querida, hace algo también Ya que estamos juntos en esto Vamos No pasa nada La puerta no funcionará hasta que reparemos la placa Hasta que reparemos la placa Probablemente están en la forja Ah, hay que reparar En la forja En la forja ¿Y dónde carajo es eso? Granero de Rufo Pozo antiguo El amor En la forja ¿Y dónde carajo está la forja? Opa, cuidado Por lo menos Por lo menos decime dónde está la forja, querida Mirá, mirá Mirá, mirá ¿Llegará? Una tienda A ver ¿No se dónde carajo estoy yendo? No tengo idea Pero parece ser que por acá se puede ir. Bien. Cagamos. Llegamos encerrados. Voy a tener que reiniciar. El correo que agarré pertenece a este. Bien. Acá la vamos a poder aumentar un poco la vida. A nuestra preciosa chena. Listo. Acá vinimos para agarrar un par de cositas. Aumentamos la vida. Agarramos un correo de espíritu. No es nada relativo a la misión principal. Pero bueno. No está mal. Vamos entonces a intentar buscar la forja. Esa de la que habla esta mina. Que necesita sus herramientas. Vamos a venir para acá entonces. Vamos a intentar, qué sé yo, buscarla. De última, bueno. Si no, acá tenemos granero de rufu y pozo antiguo. Vamos a ver. Vamos a mirar por acá. Primero. ¿Nada? ¿Acá? ¿Nada? ¿No? ¿Estás bien? ¡No! 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 es increíble para que ponen un movimiento que al final no lo puedes usar bien correctamente qué le pasa a esta gente say por uno a ver, pará, 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 pero ¿lo hice entonces? bueno, no sé, parece ser que lo hice en el último, en la última milésima de segundo parece que le dio en fin como dije, igual esto lo voy a editar para que pase rápido hay otro correo, perfecto, vamos che, ya me podría haber indicado esta, dónde estaba la cabaña me podría haber indicado tranquilamente dónde estaba su cabaña con la herramienta la tipa no anda, encontrala dale vamos 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 que pasa acá vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este es un sitio sagrado, construido por un pueblo antiguo para ver el pasaje de los tiempos. Esa es una hermosa luz. Adira y yo hemos pasado muchas tardes en la noche. Esa es una hermosa luz. Es que por un poquito no te deja. Ajá. ¿Y de acá qué? Ah. Vamos a ver esta parte de acá. A ver dónde estamos. De todas formas esto no parece ser relativo a la misión principal. Esto si viene bien. Que nos aumenten la vida. Esto si. Un horizonte ahí muy lindo. Una vista. Qué extraño. Da la sensación de que tenemos que tirarle bomba a ese. A este. A este que está acá. Y a este que está acá. Pero. A ver. Vamos a hablar con esta. A ver. Claro. Ahora que me estoy fijando. Igual esto lo voy a editar gente. Lo voy a editar. Porque si no vamos a perder. No sé. Cuántos. Cinco o seis minutos. Que estuve dando vuelta acá. Que estuve dando vuelta acá. Bueno. No sé si. A lo mejor cuatro minutos. Pero bueno. Cuatro minutos son cuatro minutos. Acá estoy mirando en la mejora. Fíjese que con esta podemos tirar dos. Vamos a comprarla. Vamos a intentar hacer esto. Y esta la de las cinco flechas. La dejamos para después. Se supone que ahora. Una. No, no. Para, para, para. Ahí. Ahí. No, 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 no. Igual. A ver. Yo lo estoy tratando. Lo estoy probando. No sé si irá a pasar algo. En caso de que. Las tres juntas. Se desbloqueen. No sé si irá a pasar algo. Realmente. probable. No. No, no, no. No llegó. Bueno, gente. Estuve probando acá. no sé lo voy a hacer fuera de la grabación igual lo voy a intentar olvídate estoy poniendo acá el tiempo como un pelotudo a lo mejor necesito alguna habilidad alguna otra habilidad no sé qué sé yo estoy probando y no hay manera de esta de la forma de lo que estoy haciendo no hay manera no no para porque se le está acabando el tiempo es pero el giro rápido está se echa mucho en falta bueno, esta era simplemente para un sombrero pozo antiguo a ver, a ver, un momento o sea que acá hay que hacer algo recoge la terra lecha para invocar el giro rápido quiero un giro rápido en este juego que se yo, bueno, igual como voy a editar ya llevo un buen rato acá dando vueltas como un pelotudo yo me imaginaba cuando vi toda esta zona yo dije, uh, acá voy a dar vueltas como un pelotudo voy a tener que hacer recorte y no me está gustando para nada eso ya le digo no me está gustando para nada andar dando vueltas como un nabo en una zona que tampoco es tan grande parece grande porque hay mucha muchas cosas esta putrefacción y qué sé yo a ver si llego vamos a bajar acá aunque allá también pero vamos a bajar acá vamos a bajar acá vamos a bajar acá no, no, eso no lo voy a hacer eso lo hago fuera de la grabación porque eso no ya sabemos lo que es para agarrar simplemente un cofre y ya está vamos a bajar acá hey, dale vamos a esperar que se recarguen las flechas cuatro eso ¿por qué hay que esperar que se recarguen las flechas? ¿en serio? ¿en serio me está diciendo que tengo que esperar que se recarguen las flechas? ¿para poder usarla? dale dale Ha 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 Avisan vamos a volver a bajar Bueno, atención porque esta sí es la parte De De la misión A ver gente, voy a editar la anterior parte Voy a dejar lo más interesante Tranqui, tranqui ¡Gracias! Aparte, lo voy a editar un poco porque también estuve puteando como loco Me está quejando mucho Bueno, bueno, jefe Jefe de zona Boss de Zaun Caballero de la viña, ¿sí? Guarda, guarda que te da latirazo Mirá, mirá, mirá como mete el latirazo ¿Dos veces? En el ojo Tomá, quedate ciego Mirá, mirá como se cubre la basura ¿Así? Toma bomba Error, papu Cometí un gravísimo error Bueno, no pasa nada Sí, lo he dicho Esta zona la voy a editar Sobre todo en la parte anterior Van a ver que voy a poner lo más interesante Cuando agarré, por ejemplo, algunos sombreritos Y bueno, algunas otras cosas Porque, fíjense Estuve por acá Volví hacia acá Estuve dando vueltas como un nabo Resulta Se ve que esta es la del pozo antiguo No, 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 pero esto Está en la parte de atrás Pozo antiguo Esto parece estar en el lado de abajo Y no acá Esto es donde construimos nuestro oxo Mejor de trabajar los campos y mejorar las cosechas Pero se convirtió en algo mucho más importante Es normal que el espíritu de Adira Se haya enganchado a él Sí, bueno